En este momento se encuentra abierta la convocatoria y vence el 21 de junio acá en la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, pero a todos los interesados les quiero advertir que probablemente en las facultades tengan otras fechas de vencimiento unos días antes como para tener tiempo de gestionar todos los avales necesarios. Recuerdenos qué características tiene este programa. Este programa se da en el marco del convenio con el SIN y la Asociación Colombiana de Universidades y además con la Asociación de Universidades Mexicanas. O sea que el convenio está entre Colombia, Argentina y México. En este caso la convocatoria está dirigida a alumnos de grado que deseen realizar una experiencia de cursar materias, en este caso en el segundo semestre, en una universidad colombiana o mexicana. ¿Cuántos cupos disponibles hay? Hay dos cupos. Dos cupos. Desde acá estamos financiando lo que es pasajes y seguros y desde la universidad que los recibe van a financiar todo lo que es manutención y alojamiento. Decía que ya sería para el segundo semestre. Sí, es para el segundo semestre y lo que quiero recalcar es que hay una reunión informativa el día 14 de junio en Aula Confirmar a las 12 horas, donde vamos a estar evacuando todo tipo de dudas. Gracias. 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 Gracias.